Esta es la zona donde vienen llantas, carros, grizos, zona de la avenida Vía de Evitamiento Y se puede ver el pañuelo, nitidamente Esta bien ubicado De ahí los carros tapan Pero estamos en el primero, segundo y tercero Cuarto piso Cuarto piso Cuarto piso Un poco más alto el pañuelo se ve más pequeño Es de la esquina Ahora la foto que la tienes creo que es de una esquina nada más Me parece que hay que levantarlo Es un coche que está Alejado Que la nena vendió la bonapapa Si Es un coche Es un coche Un coche Un coche